Chicos, nos encontramos en el estudio de televisión de 1 minuto, empezamos la producción, estamos acá con el profe Noé, y pues bueno, acá va a empezar la clase, para que estén ahí pendientes en Panorama Capital, la firma la hace estar como siempre en la indumentaria, y bueno muchachos, ahí estamos. En la edición sala, por favor, 3, 2, 1. Saludos para todos allá en sus teléfonos móviles, les habla el profesor Noé Permilla desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Esto que vamos a ver a continuación es producción periodística en estudio. Los jóvenes del programa de comunicación social y periodismo, proporcionan sus miedos, sus talentos y sus ganas de comerse al mundo. Así que, adelante. Gracias, profesor, y entusiasmados en nuestro primer ensayo con Panorama Capital. Manitos, como les estaba contando, estamos en el estudio de grabación acá en el set, ellos son compañeros también. Como les estaba comentando, dentro del estudio se determinan los roles. En este caso, el docente Noé es quien da, digamos, cada una de las pautas que hay que hacer. Tenemos, dice, la jefa de piso, la chica del telepronter, el cuarto de control, la presentadora y los camarógrafos. Entonces, chequen abajo a mí. En cámara, en vivo, lo que dice BTR es la pieza ya grabada, la que ustedes me enviaron y se dieron a la aula virtual, yo porque vamos a grabar de corrido. En lo que termine el video... ¿Qué le aparece? Eh, sí, acá lo tengo, pero no le he puesto a grabar acá. ¿Aca no le he puesto a grabar? Sí, grabé. Pues grabé la primera y esa me salió bien, pero ahorita ya para activar, estaba por donde los audios de los BTR. No me salía nada de audio. A veces. Aprender a cómo elaborar un guión para noticieros. A veces hay fallos. Es el de nuestros colegas, amigos, Andrés, Miguel y Juan Felipe. Vamos a consultar con los estudiantes. Vuelve el audio. Es que tanto saben sobre la... Y hay un fallo dentro del audio. Para que estén pendientes. Tienen que solucionar lo en vivo y se vuelve tensionante. ¿Por qué? En ese caso, pues, los tiempos son medios. En ese caso porque el director, que es el profe, es tan exigente. En el caso de otros directores, está super tensionante. El audio no estaba funcionando y digamos que los tiempos en el estudio son limitados. Porque cada minuto implica dinero. Y pues, no podemos perder dinero. Informo para un minuto, Andrés Cárdenas. Los compañeros han hecho un trabajo muy bueno. Hay que destacar la profundidad de campo en la presentación y despedida del reportero en cámara. Si te equivocas, improvisas. Hay que comenzar a dar... Mario, ¿qué se siente ese jefe de piso? Mucha responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tocaste pendientes dos? ¿Qué pasó? ¿Por qué este vídeo está en arriba? Tenemos un proceso de grabación ajustado. Lo hemos conseguido en tiempo. Pese a los problemas, ¿por qué? Porque tenemos un guión. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos la vaina de media hora, lo que dure. Bien. Tenemos dos minutos para organizar. Fíjense que esto pasa en el estudio. Esto no está en libreto, pero es una idea de Mario. Ok. Vénganse todos para acá. Venga rápido, rápido, rápido. Todo el mundo. Felipe, ¿de dónde está haciendo? ¿No hay tibob? Delante. ¿Cómo les decía? ¿Dónde está Felipe? Acá estoy. ¿Dónde está el trope? Néstor y Paula, ¿dónde está Paula? Están todos ellos, y por ahí viene Paula, y esto es Panorama Capital, y bueno. Nuestro trabajo, seguiremos produciendo y mejorando para convertir a Panorama Capital en el primer noticiero universitario de Colombia y del mundo hispano. Compartan sus comentarios con nosotros. ¿Y nos vamos? ¡Sí! ¡Sí!